En el camino me encontré a que el cabrón que me ignoró Platicándole a la gente como me conoció Cuando niños porjodidos me negaron Por favor, ahora me solicitan como invitado, yo no Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista a cual yo navego En las falsas amistades como rayo yo me alejo No me gustan falsedades, yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo Son los reales del consejo, déjales comprebo Cuando nos mirábamos yo fuera un poco los congosto Los que siempre me apoyaron y me secaron de apuro Y pura final del music viejo pa' que vaya La neta le doy las gracias a los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos solo por echarme un taco Batallé bastante mente y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser y de lo que he progresado Todos días que cuente y ocho es que yo llore Cuando era arbolero fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos lo tenía que vencer Y darles un buen futuro pa' su mejor próceré Ah, como pudo lo hice y mire como labré Pero ya cambié la cosa, mire, no te llegué Hablas con mi porvención, mire, pero me triunfé Muchas gracias a mi gente y también a mi señor ¡Eso!